María Isabel, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos que nos escuchan. Nos encontramos exactamente en la calle 10 de agosto y 6 de marzo. Es una calle comercial de aquí, de Guayaquil. Nosotros podemos observar la cantidad de vehículos que hay hasta ahora y también las personas que están esperando transporte público. Ya sabemos, ustedes vieron el reportaje anterior, hay restricciones, por lo tanto va a ser complicado para estas personas poder encontrar en menos de media hora transporte público, hemos visto pasar muy pocos buses y tengo que decir, todos ellos llenos. A esta hora, es lamentable, pues hay que mantener la distancia social, pero veíamos buses con personas de pie incluso. Como les explicaba, esta es una zona bastante comercial de Guayaquil. Está con vendedores ambulantes también, vendedores informales. Nosotros hemos observado eso y yo también quisiera ir narrando lo que vimos en un recorrido que hicimos más temprano también por algunas zonas del centro de la ciudad de Guayaquil. Hay algunos locales ya abiertos en la ciudad, algunas pastelerías, incluso observamos que estaban abiertas en la ciudad de Guayaquil. También hemos visto que las familias salieron a comprar, y digo las familias porque no se está respetando lo que se había dicho antes, que una persona de por núcleo familiar debería salir a comprar. Vemos a familias enteras yendo a comprar con varias bolsas. También hemos visto largas filas en los exteriores de las farmacias. Esto ya se ha organizado un poco más, ya no es lo que habíamos observado antes, donde no se respetaba la distancia social. Ahora sí sabemos que eso sí está permitido. También hemos visto cómo el comercio informal de a poco aquí en la ciudad de Guayaquil se comienza a tomar las calles. Obviamente existe la necesidad también de las familias que viven del día a día, pero también analizamos y vemos que existen compradores y no estuvieran presentes en los distintos puntos, y sobre todo el centro de la ciudad de Guayaquil, y ya no los vemos únicamente vendiendo como antes, estaban vendiendo guantes o vendiendo mascarillas también. Siempre existía el cuestionamiento sobre por qué ellos tienen estos equipos y no solo las farmacéuticas, sino que ahora también están vendiendo otro tipo de artículos, todo tipo de artículos, como un lunes habitual aquí en la ciudad de Guayaquil, y la Metrovía también. Muchas personas en el sistema de transporte Metrovía es lo que hemos observado nosotros a lo largo de nuestro recorrido, y cuando ya faltan 26 minutos para que comience el toque de queda, aquí también podemos observar cómo hay personas, los vendedores informales también que están detrás de mí, y también hay personas a la espera de un transporte público que no sabemos si van a alcanzar. Gracias.